Ahí está, güey. Nos acabamos de topar a The Maverick. It's Sharon, güey. Ah, It's Sharon, It's Sharon. Mamis. It's Sharon. Hi. Soy tu fan, güey. No, al chile te la rifas, güey, con los pinches rolas, güey. ¿Qué andas haciendo aquí o qué? Oye, ¿me puedes regalar una canción? Una canción, toca una canción, toca una canción. A song. A song. A song. Play the song. Dí song a... Fotógraf. Fot... Ah, la de fotografía, güey. Sí, güey. No, 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 no. Ay, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. Y el chile. ¡Oh, Dios mío! ¡Es maverick! ¡El Chera! ¡El Chera! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Woo! ¡So you can't hear me! ¡No te llené! ¡No te llené! ¡No te llené! ¡Ponte ahí para que se vas a esconder en el video! ¡Ponte ahí! ¡No! ¡Más para acá! ¡Así, así, así! ¡No te llené! ¡Aquí, aquí volte, aquí volte así! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡No, espérate! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Other canción! Otra canción ¿Es lo de los vals no güey? ¿Es lo de los vals no? ¡Eso mi vida! ¡Eso mi vida! ¡Señor de los vals no! Tranquilo mi vida ¿Qué pasa? Vivo, 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 vivo Ah no, soy tu fan, soy tu fan Soy tu fan Soy tu fan Sí, sex Eh, goodbye Ah chinga Si era el de verdad güey Yo creo que sí